Muy buenos días, oyentes, oyentas y oyentos. ¿Qué tal estáis? Soy Miguel Esteban, Don Poli, desde Valencia. Muy buenos días, Insurgente Calleja. ¿Qué te iba a llamar? Te iba a llamar raro. Insurgente Calleja, ¿qué tal estás? Bueno, una semana más. Estoy aquí otro viernes porque, señoras y señores, al fin es viernes. ¿Para qué? Pues para contaros mis cosas, para contaros estas cosas que yo siempre suelo hacer todas las semanas, que son mis tonterías. Entonces, ¿esta semana de qué os iba a hablar? Mirad, esta semana yo quedé que os iba a hablar de los buffets, porque yo he estado este verano por ahí, veraneo, en un hotel donde había buffets, y he llegado a una conclusión y he observado una serie de cosas que yo tengo que comentarlas con vosotros, ¿de acuerdo? Las tengo que comentar con todos vosotros porque me ha chocado muchísimo. Lo primero, ¿cuántos de vosotros en vuestra casa, a los niños pequeños, vosotros estáis todos comiendo, cenando, desayunando, ¿cuántos de vosotros en vuestra casa, a los niños pequeños, los mandáis a que vayan solos y se preparen la comida? Es decir, que vayan a la nevera, que cojan lo que quieran, que cojan el plato, que vayan a donde están las cosas calientes en el fuego. Bueno, si no lo hacéis en vuestra casa, ¿por qué narices lo hacéis en los buffets? ¿Por qué van en el buffet, los niños van por ahí solos, que no saben muy bien dónde van, y van por ahí cogiendo la comida ellos solos, y en casa no lo hacéis? Eso es lo primero. ¿A vosotros no os habéis dado cuenta que los buffets, a veces, yo, estando en un buffet, que no sabía muy bien si estaba en un buffet, o estaba en un enrodaje de un nuevo capítulo de Walking Dead, que van toda la gente, va con las bandejas y con los platos como zombies. Van por ahí andando, llevan el plato, va, escúchame, llevan el plato y van como zombies, como zombies andando por ahí uno detrás de otro sin saber muy bien hacia dónde van, paseándose por delante de las líneas de comida, mirando la comida y con el plato, van así, con el plato. Ahí, con el plato, como muy bien, sin saber muy bien hacia dónde van, ¿de acuerdo? Y van con el plato y se quedan delante de dónde está la comida, se quedan delante de la comida con el plato, sin saber exactamente muy bien lo que tienen que hacer, pero ahí está. Una cosa curiosísima, una cosa curiosísima, y luego a la hora de los desayunos. A ver, los desayunos, te ponen el buffet lleno de cosas de desayunos, ¿de acuerdo? Que ¿cuántos de vosotros os levantáis y desayunáis? A lo mejor os hacéis un café con leche o una tostada como mucho, en el mejor de los casos, en el peor de los casos solamente os tomáis el café con leche, pero tú llegas al buffet, escúchame, tú llegas al buffet y no es que te tomes un café con leche, como es buffet, te tomas el café con leche, no sé cuántos vasos de zumo de naranja, comes huevos, comes carnes, comes salchichas, que dices, pero vamos a ver que estás desayunando, que estás haciendo la comida para todo el día, que vamos a ver, la primera persona que llega al buffet, el primer día de buffet, ya en el desayuno, desayuna más que ha desayunado durante el resto del año en su casa. Y luego a mirar, la comida en los buffets está permitido todo, es decir, yo he visto platos que, vamos, que había sandía con huevo frito, con queso, con mermelada, es decir, todo en el mismo plato. Y luego se quejan de los restaurantes chinos que te mezclan la comida, ¿de acuerdo? Pero tú en un buffet, tú ves los platos de la gente en los buffets y ves que se van echando de todo, es decir, de todo, se echan de todo, es decir, tú ves que ellos entran en la línea donde está la comida y da igual, que haya brócoli, que haya alcachofas, que haya huevos fritos, que haya arroz, que haya pescado, da igual, ellos en el plato se van poniendo de todo en el buffet, porque el buffet libre es lo que tiene, se empiezan a poner de todo. Y claro, ya no me refiero solamente al buffet de los hoteles, sino ya me refiero a cualquier buffet. Vosotros ir a cualquier buffet, cualquier restaurante buffet, buffet libre, es decir, que tú puedas coger lo que quieras, y tú ves la gente que coge los platos y se los llena de una manera descomunica, que dices, pero vamos a ver que vais a reventar, es decir, que os estáis poniendo tantísima comida que esto va a ser imposible que os lo comáis. Y la gente lo hace, y cómo mezcla. Y sobre todo, la gente cuando llega al buffet, y no hay cartel de la comida, es decir, yo he llegado a un buffet y he visto que hay una comida ahí, pero que no pone lo que es, que te la tienes que jugar, es decir, tú llegas al buffet y te tienes que jugar, tú ves ahí un plato de comida y dices, madre mía, ¿esto qué será? Que no sabes lo que es, y automáticamente te la juegas, y dices, venga, me voy a poner, y que sea lo que Dios quiera. Y cuando llegas a la mesa, te sientas y lo pruebas y dices, ostras, ¿esto qué es? Y no lo acabas de descubrir, porque no le ponen el nombre a las cosas. Entonces, cuando no le ponen el nombre a las cosas, pues no sabes lo que estás comiendo, no sabes, ¿estás comiendo cochinillo asado o estás comiendo emperador a la plancha? Hombre, sí, sí, lo que sabes es porque lo distingues, es decir, tú distingues el cochinillo del mero, pero vamos, del emperador, pero que no lo distingues, ¿de acuerdo? ¿Y qué más os quería decir? Ah, la bebida, el tema de la bebida. La bebida es otro drama, es decir, lo de la bebida es otro drama. Buffet libre, pero la bebida te la cobran en los hoteles. Oiga, perdoné. Bueno, pues te la cobran, ¿de acuerdo? Te la cobran. Y luego hay una cosa muy curiosa que pasa en los hoteles, que esto es algo típico de los hoteles y sobre todo de los desayunos, ¿de acuerdo? Que tienes a la típica persona que lo que hace es que lleva una bolsita y se empieza a meter cosas dentro de la bolsita. Se empieza a meter trozos bollos de pan, se mete a meter tarrinitas de paté, tarrinitas de esto, piezas de fruta, ¿de acuerdo? Que se lleva en la bolsita, se lleva comida para el resto del día. Y no se lleva más cosas, se lleva yogures, se lleva todo. Es decir, que no sabes muy bien si lo que ha hecho ha sido ir a desayunar o lo que ha hecho ha sido, no sé, ir a hacer la compra en el supermercado. ¿Qué pasa? Y te salen con la bolsita, ¿de acuerdo? Con la bolsita, todos más contentos, que llevan su bolsita, que llevan sus cosas. Y le dices, oiga, usted con la bolsita, dice, no, es que hemos venido en la playa de picnic. Y llevan la bolsita de todo. Cuidadito con los buffets, los buffets, y cuidadito con lo que coméis. Que hay gente que luego el buffet pasa lo que pasa, que ganan kilos como si no hubiese un mañana. La semana pasada decía que estrenaba sección. Me meto contigo. ¿Y con quién me voy a meter esta semana? Hoy, esta semana me voy a meter, pues no, no lo tenía muy claro, ¿de acuerdo? Con quién empezar esta semana, porque no he recibido todavía ninguna petición de nadie que quiera que me meta con alguien. Por lo cual, lo he alejado a mi libre albedrío. ¿Y me voy a meter con quién? Me voy a meter con los ex y con las ex. ¿De acuerdo? No hay más gilipollas en el mundo, podrían haberlos, que un ex o que una ex. Salvo honrosas excepciones, que también las hay, ¿eh? Mira, vosotros no os habéis dado cuenta que el ex y la ex, ¿de acuerdo? Me da igual el que ella, cuando pasan a ser él o ella, lo que antes os parecía bien, parecía bien, lo que hacían que parecían bien, ahora le parecen mal, es que los ex o las ex sois todos una banda de imbéciles, ¿de acuerdo? Es que cuando cambiáis de ser pareja de a ser el ex de, os parece que os transformáis como el doctor Jekyll y Mr. High, y parece que sois idiotas. Desde que os levantáis hasta que os acostáis y el resto del día, yo hoy me meto con vosotros, con los ex, con la ex o con el ex, me da igual el sexo que tengáis. Sois idiotas, sufís una transformación metamorfófica, ¿de acuerdo? Cuando pasáis de esa condición de ser ex a ser la ex, o ser el ex a ser el ex, la ex, la ex, o lo que sea, sois idiotas, ¿de acuerdo? Y os comportáis como idiotas. Ya está, ya lo he dicho, lo tenía que decir, porque ya sabéis que yo en esta sección, en esta mi sección, en este mi programa de los viernes, cada semana me voy a meter con alguien, ya lo sabes, esto se llama me meto contigo, y me meto contigo, es decir, me meto contigo, me he metido con esto. Ya sabéis que si queréis hacer algo, pues me seguís por las redes sociales, miguel-donpoli, automáticamente yo me decía, oye, que quiero que te metas con fulanito, que es la relación que tengáis con él, pues que es mi cuñado, y yo me meto con él y le digo más que lo que eso, pero hoy he querido generalizar, ¿de acuerdo? Hoy las ex y los ex, que encima son todos unos envidiosos, ¿eh? Porque no pueden ver que cuando te han dejado te vaya bien. Eso no lo pueden ver, ¿eh? Esa es otra cosa que tienen, es decir, les jode, es decir, les jode, porque piensan, dice, oye, ¿por qué cuando estaba conmigo no viajaba y ahora viaja? ¿De acuerdo? Como eso, un montón de cosas. Bueno, pues déjame que le he dicho esto, y me voy a despedir, Insurgente Calleja, me voy a despedir esta semana, ¿con qué me voy a despedir? Me voy a despedir con mi canción friki de la semana, esta semana he elegido a un grupo que ya el nombre, escúchame, el nombre, Insurgente, es una fricada de nombre tremenda, es decir, el nombre es un fricazo, ¿de acuerdo? Es un nombre, ya cuando tú oyes el nombre, ya te lo dice todo. El nombre del grupo se llama Ladilla Rusa, ¿eh? Ladilla Rusa, sí, como en Saladilla Rusa, pero Ladilla Rusa. Y tienen infinidad de canciones, durante esta temporada os traeré alguna canción de Ladilla Rusa, de esta gente que es maravillosísima, pero hoy os voy a traer una canción que se llama Kit y los coches del pasado, ¿de acuerdo? Yo creo que todos recordáis Kit, aquella serie tan maravillosa que salía el mal que Inati decía, ya cogía el teléfono y decía, Kit, te necesito. Claro, ahora ya hay teléfonos inteligentes, smartwatch, estos, que ya hablas con Siri o con Alexa, le dices, Alexa, te necesito, y te dice, ¿qué es lo que estás buscando? Bueno, que no estoy hablando de eso, pero entonces han sacado ellos, sacaron esta canción que se llamaba Kit y los coches del pasado. Un temazo donde los haya de Ladilla Rusa y con esta fricada de canción, yo me despido hasta la semana que viene, soy Miguel Esteban, Don Poli en las redes sociales, me podéis seguir, tengo que hacer un poquito de publicidad, y aquí os dejo Ladilla Rusa y Kit y los coches del pasado. Temazo, temazo donde los haya, temazo, vamos, temazo, temazo. José María, chacho, soy el coche que te está hablando, me llamo Kit, Kit, el coche fantástico, me han diseñado y tuneado especialmente para ti en Calzadilla de los Barros. Ahora bien.